Hola nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis artículos de colección ya sea Transformers o automóviles y como pueden ver, ahora le estoy trayendo uno de la película Cars así es, esta es la primera vez que hago un video review sobre un vehículo de la película Cars y ahora le estoy trayendo un personaje que para mí es muy especial en esta franquicia que en realidad es un cameo que realizó uno de los pilotos de la Fórmula 1 en la primera película de Cars del 2006 y se trata nada más y nada menos que de Michael Schumacher Ferrari o Ferrari F430 como quieran decirle cameo de voz realizado por el mismísimo Michael Schumacher y bueno, dejo aquí la cámara y empecemos bueno, aquí pueden ver este hermoso automóvil tal cual les dije, este de la película Cars bueno, como ustedes sabrán este es el personaje que ha sido doblado en voz por el mismísimo Michael Schumacher que recordemos fue siete veces campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, el mismísimo Schumacher le prestó la voz a este personaje que es un cameo de voz una actuación especial que hizo el mismo en la película de Pixar Cars como pueden ver es de color rojo como frecuentemente lo son los vehículos de la marca Ferrari como pueden ver ahí se pueden ver sus ojos su boca también pueden verse las luces el logo de Ferrari ahí en la punta del capó y otro logo de Ferrari aquí en este lado en el lado derecho y otro en el lado izquierdo también pueden ver ahí la tapa del depósito combustible del depósito gasolina pueden ver ahí grabado el motor pueden ver aquí sus luces su luces de freno podemos ver que el radiador trasero lamentablemente no tiene el famosísimo logo de la Ferrari pero bueno pero aquí también podemos ver sus tubos de escape su su parachoques su su patente que que en realidad no alcanzo a a leer demasiado sus ventanas todo lo que entienden de este vehículo todo lo que entienden de este personaje además rueda sin ningún problema no tiene movimiento fricción y bueno ahora vamos a hacer un comparativo en este caso lo tengo ahora aquí lo tengo junto con otro Ferrari animado en este caso el Ferrari Enzo de Ferrari Kids como pueden ver son exactamente del mismo tamaño tal cual ustedes pueden ver no pensé que a este también lo llamó Michael Schumacher a este Ferrari Enzo de la línea Ferrari Kids como pueden ver son exactamente el mismo tamaño ya tal cual les dije y bueno ya les dije lo que les quería decir y ahora en este caso otro comparativo con otro Ferrari animado en este caso el Ferrari Dino como pueden ver son exactamente del mismo tamaño también como aquí como pueden apreciar y una cosa muy interesante de este personaje de Cars es que como ustedes sabrán este aparece en el final de la primera película de Cars cuando va a la tienda de Luigi uno de los personajes principales va a pedir unos neumáticos a la tienda de ese personaje y bueno y otra cosa también decirle que este es hasta ahora el único auto de Cars que tengo hasta el momento pero más adelante les prometo que voy a comprar algunos si es que tengo tiempo y si es que tengo dinero así que con gusto compraré uno y se lo y también le hago un video review de eso así que espero que lo hayan disfrutado este 100% recomendable como todos los autos de Cars se los recomiendo 100% la película también 100% se la recomiendo y bueno ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que estén todos bien cambio y fuera nos vemos chao